Yo conozco la distancia Que hay hasta tu piel Trae de tu pradera el frío Fúndelo con mi calor Y derrite esta ciudad Nunca el tiempo es suficiente Y en medio de tanta gente Estar contigo es mejor Convertir el sol en luna Brindarnos una fortuna de segundos Para conocer mejor Cada espacio de tu cuerpo junto a mi Una canción que durará por siempre Cerca abajo al mismo cielo Pero lejos en el suelo insoportable Debería ser mejor Debería ser mejor Dos mortales en la tierra Necesitan protección Urgentemente Y justo cuando al fin te encuentro De repente no te vi Y nuevamente Ya todo había cambiado Tu lugar Yo fui Diferente Y ahora tengo que esperar En mis sueños más profundos Saco lo mejor Saco lo mejor de mí Pienso en algo superior No se afana a quien consuela Queda fuera de control Me condena a verte así Los mortales en el suelo insoportable Los mortales en la tierra Necesitan protección Es urgente Y justo cuando al fin te encuentro De repente no te vi Y nuevamente Ya todo había cambiado Tu lugar Yo fui Diferente Y ahora tengo que esperar La, 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 la ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No volverás a encontrar a alguien mejor, tal vez igual, pero igual suerte. Hoy se derramó del cristal la última gota y puedo ver que nunca fue transparente. No saldré a buscar respuestas esta vez. Hoy dejo todo atrás y miro hacia el frente. Hoy fuiste el primer rayo de luz de mi amanecer. Ahora eres oscuridad, ya no me hace falta verte. Y sin, sin hablar, sin oír, nada tengo que saber. Y qué pensar, fue mala suerte. Sin hablar, sin oír, nada tengo que saber. Y qué pensar, fue mala suerte. Tan solo fue una obsesión que no pude controlar. Y el precio de un pago es fuerte. Siento pena al pensar. ¿Qué fue a mí? ¿A qué en tu voz qué sucede? La verdad. Caerse es aprender, levantarse es crecer. Lo importante nunca falta, vas a ver. Si ya ves que no funciona, pues don't try again. La música te acompaña, it's your best friend. Love is like a morning time. A veces nublado amanece, sometimes. Every day I'm ready, porque algo está por venir. Lo sabes bien, no siempre dar implica recibir. Sin hablar, sin oír, nada tengo que saber. Ni qué pensar, fue mala suerte. Sin hablar, sin oír, nada tengo que saber. Ni qué pensar, fue mala suerte. Sin hablar, sin oír, nada tengo que saber.